de las 13 horas y ya tenemos que ir a un trabajo en vivo y en directo para hablar de esto que ocurrió un delincuente que realizó un hecho delictivo y luego quiso hacerse la víctima como vemos en las imágenes del circuito cerrado, Nata. Exactamente, está nuestro compañero Jorge Escurra y estaba mostrando Jorge el momento en el que se produce justamente el despoje aparentemente de un teléfono celular, pero contanos Jorge, ¿qué fue lo que pasó al momento en el que detuvieron a este delincuente? Es así mismo compañeros y esta persona tenía un arma blanca en su poder y se apoderó del teléfono celular de una chica, finalmente la policía pudo alcanzarlo, pero ¿qué hizo? El mismo supuestamente intentó inclusive hacerse heridas y llegó a hacerse heridas en la altura del cuello según incluso un video que captaron los agentes policiales, pero mayores detalles vamos a tener con el oficial primero, Marcinho Quiñones, oficial, ¿qué fue lo que pasó específicamente? Vemos este circuito cerrado, un robo aparentemente. Sí, nosotros tuvimos un reporte vía llamada telefónica de un supuesto hecho de robo agravado en las calles Capitán Buin y de Las Llanas. Acudimos al lugar y encontramos a la víctima que nos manifestó que un sujeto a punta de cuchillo le arrebató el celular y que con ayuda de un vecino lugar pude recuperar el teléfono. Nos dio las características de este sujeto y realizamos una patrulla por la zona y pudimos ubicar a este ciudadano en la zona baja del bañado Tacumbú, específicamente en el Villa La Esperanza. Él se mostraba reacio a ser inspeccionado o alcanzado por ustedes. ¿En qué momento ustedes finalmente empiezan a filmarlo cuando se hace esta serie? Él al percatarse de nuestra presencia intentó darse la fuga saltando a un arroyo, se tiró a un arroyo que estaba en la zona. Así también ahí nos arrojó el cuchillo que tenía consigo, tenía en mano y se negaba él al procedimiento. Una vez que sale del arroyo, él ingresa al patio de una casa, una casa de un vecino del lugar que en el momento no se encontraba posiblemente. Ahí en el patio él con una botella rota en mano empezó a realizarse cortes en la altura del brazo, antebrazo, la muñeca y el cuello como se capta en el video. El video fue captado por vecinos del lugar. ¿Esto le sirve también de evidencia a ustedes para deslindar responsabilidades por estas heridas? Claro, así mismo. Nos sirve de evidencia y más nos sirve como un elemento, discriminatorio para la Fiscalía. ¿En cuanto a esta persona, se pudo ya lograr identificarlo? ¿Cuenta con algún tipo de antecedente? Sí, se identificó al ciudadano. Se trata del señor Alberto Isidro Ramírez Alegre. Él tiene 32 años, cuenta con 19 antecedentes policiales. ¿19 antecedentes? ¿Por qué casos? Y la mayoría son por hechos de robo, robo agravado, hurto, reducción, todo. ¿Y dónde sería él? Él es del bañado Tacumbo, del bañado Sur, sí. Gracias, oficial. Primero, Marcinho Quiñones. Entonces, vamos a tratar de conversar con el detenido, quien dijo que iba a acceder a una entrevista. Vamos a tratar. Alberto, me dijo el grado oficial que se llama. ¿Alberto? Sí, Alberto. Bueno, voy a acercarme hasta la celda. A ver si... ¿Alberto? Sí, señor, Alberto. Déjala, Alberto. ¿Qué pasó, Alberto? Hay con gente en la de Japón, a ver cuánta gente, no me decía trabajo. Oficial Martínez. Hay nada, no hace nada. Hoy te hice, este dice, pues, a ver, reja de ese, pues, a besado, a oño, ese es de pimienta, a ver, a ser que tíje, a ver, ahí. A ese que tíje, ese zapatú y zapatú. A ver, ayúna le den de Japón. A ver, ya, pues. Añe entrega, por, a ojuzgo a para, este oye, el jefe policial, oficial Martínez. Eso también, no. 19 antecedentes 7 antecedentes y porque no me sé que la antecedentes de ahora cuando me sigo el trabajo de comandos de cosa artilleros a pey a cuero combustible gratis a contrabando y yo ya pongo igual a la bandida o traficante de arreglo transa cuando ya rey el traficante y hoy o cobrarse con el comisario a la policía y ahora a la plaza de cojanga o está aquí está hacer ahí cojanga hoy que está haciendo de madrugada usted y cuena se mueve ya más yo para mi policía o para de madrugada usted se mueve por ti y cuena debemos cuenar a bocón la legalmente a ver a moco a moco a otra si cuena de madrugada usted hace ni un pase en la iguena o usted hace buena mi policía así como a comisaría hoy coma baño sube se coche se hume andy se acuerda todo transa a ver con la policía acuerda transa cuando ya rey el traficante de la policía acuerda transa contrabando combustible jorujas a pepe de gente opa ande icote y ya ves siempre que es esa ya pobe icote gente la ya po siempre ya pues no primero de primera vez ya po 10 años a hueve a ser de cárcel acuanga pete ejemplos están de 0 bares mañana coche a esa cosa o está así cuena hoy me ocris y pate y cué se lo more bebena se sume a oñen más allá hoy me va a este oficial martínez o ya rabo se posa pesa se posa allá rabia de pimienta años en parte de cereja de cereza yo me imagínense lo jabe cuando está en parte de ese a pekuse bien donde va a ir a pekuse bien donde va a ir a pekuse a la policía cuando buscara cuando buscara a otra sede madrugada que tenía a nadie me llama a pekuse que pete en ese está a otro lado tanto si no está así cua y ave o a lo a lo a lo que sea segunda y 4 4 todo el transa de astilleros a pejo de combustible y hay en marcha o en marcha o combustible y bueno es la situación compañeros inclusive podemos ver las heridas que tiene a la altura a la altura del cuello él se auto infligió una herida con un vidrio según lo que se puede observar incluso en el vídeo captado por vecinos de la zona así él mencionaba que ya estuvo preso ahora pues porque estuvo preso y bueno hay que tener en cuenta también cómo se justifica pero bastante grave porque con un arma blanca realizaba este hecho delictivo que es peligroso para la víctima él dice que tiene siete antecedentes la policía maneja o sea dice que tiene 19 por qué por qué casos no tener antecedentes robo hay como el antecedente robo de santo india lo que va a vestir lo que sí señor bueno repito él dice siete antecedentes la policía dice 19 antecedentes por hechos de robos y hurtos y bueno él lastimosamente cedió esta situación y vamos a ver qué pasa en las próximas horas obviamente que la fiscalía tendrá que intervenir y disponer si es que se le da nuevamente libertad porque imagínate vos compañero compañera 19 antecedentes o siete como sea que esté en libertad y esté nuevamente delinquiendo por más que diga que es por necesidad obviamente que expone al peligro también a muchas personas bueno y uno se pone a pensar un poquitito bueno con 19 antecedentes con acabar de robarle a una mujer que imagínate si oponía resistencia le clavaba evidentemente no le van a llevar a un hotel cinco estrellas con el servicio a la habitación verdad tiene antecedentes y bueno no no está en un hotel está en una comisaría y está detenido y justamente por reincidente también él habla de que es una víctima más pero en realidad es un victimario en este caso y está tratando de justificar prácticamente lo que hizo jorge y bueno hay que ver también en el marco judicial porque una persona con 19 antecedentes está cometiendo como si nada también hechos punibles en la vía pública muchas veces los lo que son las medidas alternativas a la prisión jorge les termina beneficiando justamente a este tipo de personas que termina perjudicando a una trabajadora a una trabajadora y en plena luz de día en horas tempranas que realizó este hecho ahora es impresionante como vemos en las imágenes circuito cerrado 8 45 minutos antes de las 9 de la mañana se dio la situación un vecino ayudó a la víctima para poder recuperar su aparato celular y finalmente la policía aprendió al supuesto autor y bueno y fue y fue bastante avivado también porque intentó herirse para evitar de que la policía llegara hasta él ahorró mucho tiempo también en el normal también jorge el policía se avivó y decidió documentar justamente el vecino lo vecino menos mal lo vecino que filmó por suerte porque esto garantiza también de que la policía no fue la que le infringió estas heridas por lo menos los que se ve en la altura del cuello totalmente bueno jorge te agradecemos por todos estos detalles y